Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la plática del día de hoy de educación financiera real. ¿Vale? Primero voy a saludar a un par de personas de donde me hablas o de donde me estás conectando. Por acá ya son 289 personas. Me voy a enfocar entonces en TikTok que me están saludando por acá. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Dice, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Dice, vale, saludos, Rocío, saludos. Pero cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Me interesa saber. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? A ver, veamos por acá. Está la gente en Facebook y en YouTube. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuántos no sé cómo va a ver el chat de YouTube? Pero bueno, muy bien. Dice, buenos días, soy agricultor. Perfecto. ¿Y de dónde eres? ¿Y de dónde eres? Dice, María hace, hola, 20 años, venezolana en España y estudio finanzas y contabilidad. Perfecto. Dice por acá. México, 18 años, estudio y tengo un emprendimiento de postres. Ok, muy bien. Colombia, soy vigilante. Muy bien. Dice Sandy Emoxita. Hola, de México, 30 años, soy empleada de un empleo de tiempo completo, mamá soltera. Ok. Saludos. Hola, pelón, saludos, saludos. Hola. Dice por acá. Dice Hasling Coach. No sé cómo se pronuncia de tu nombre. Hola, buenos días. De Barcelona, soy educación. ¿Tú eres educación? Ok. ¿De dónde eres? ¿Qué te dedicas? Dice Beto Solís, Honduras, 25 años, soy dentista. Ok. Bienvenido, Beto. Dice, hola, este, soy de Honduras, tengo 19 años y me dedico a estudiar y a trabajar en un call center. Ok. Me interesa mucho saber de dónde eres, cuáles tienes y a qué te dedicas. Dice, hola, soy de México, 26 años, soy enfermera. Ok. Verna, del Estado de México, tengo 57 años. Soy vendedor en una tienda departamental. Recording stopped. Muy bien. Correcto. Dice por acá. Este, ¿de dónde eres, cuáles tienes y a qué te dedicas? ¿De dónde eres, cuáles tienes y a qué te dedicas? Dice, Daniela Rufino, soy Dani, 36 años, abogada, maestra y agente inmobiliario. Ok. Dice, Lorena Guzmán, hola, saluditos amigos, saludos. La dona, guión bajo camper, hola. Me interesa saber dónde eres, cuáles tienes y a qué te dedicas. Dice, hernandezvelezhotmail.com. Hola, César, soy de Pereira, Colombia, 39 años, soy rentista de cápita. Ok. Dice, Jorge, soy Jorge de Guadalajara, 26 años, soy trader. Dice, USA, 37 años, soy empleado. Sí, pero ¿empleado de qué? ¿empleado de dónde o de qué? ¿O qué onda? Ok. Buen día, Jorge. Dice, soy catracha. ¿Los catrachos son de Venezuela? ¿Dónde son? Hablando medio dormido, no recuerdo. Soy catracha y tú, ¿dónde eres de México? Muy bien. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Dice, Lorena, de Honduras. Sergio Vázquez, de Honduras. Astronauta, ya llegamos a capacitarnos. Excelente. Dice, Guzmán, yo bajo Oscar 771. Soy de Jalisco, tengo 23 años y soy tortillero en Querétaro. Carol González Rich, son de Honduras. Mucha gente de Honduras el día de hoy. Ok. Dice, doctor, audio. Nicho, desde Querétaro, soy emprendedor, rastreo GPS, audio e intento comenzar en mobiliario. Ok. Bien. Isbamaytutilau. Qué difíciles nombres ponen acá como sus nombres. Treinta y ocho años empleado, bancario, soy de Ecuador. Ok. Perfecto. Muy bien. Por último, tenemos acá, ¿de dónde eres? Conciencia, ¿qué te dedicas? Astronauta, México o Guadalajara. Muy bien. Qué bueno que andan por acá. ¿Qué hora es donde me hablan? Dice, antes de comenzar, ¿qué hora es de dónde estás? Veintisiete años empresario, dice astronauta. Excelente. Este, ¿qué hora es desde donde me estás escuchando en este momento? ¿Qué hora es? O sea, ponme así. Yo estoy en Honduras y acá son las, no sé qué. Astronautas son las 7.35 AM. Ok. ¿Y dónde eres? 7.35 AM de Querétaro. Ok. México, soy policía, tengo 31 años. 7.35 de México. 7.34. Saludos desde Cuba. ¿Desde Cuba? Nunca había tenido un seguidor de Cuba. O bueno, no, que se conecten a las lives. Saludos desde Cuba. Mira, mejor que Alex, soy dependiente de tiendas de mercado. 7.34. Ok. 8.35 Cancún. Ahora Cancún. 7.35 Monterrey. 7.35 Daniela Rufino dice 7.35. Colombia 8.35. Estefany Guzmán 7.35. Lorena Guzmán en Duras 7.35. Yo soy de Argentina. 8.35. 8.35 Ecuador. Muy bien. 10.36 AM de Uruguay. A ver, hay gente de Colombia, de Uruguay, de Estados Unidos. Muy poquita gente de México, ¿eh? Muy poquita de Perú. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Acuérdense que de repente me conecto acá en redes sociales para hacer un live para hablar de educación financiera real. Les platico rápido. Yo soy economista y desde hace muchos años me dedico al tema de identificar por qué una persona podría fracasar económicamente hablando o por qué una persona podría triunfar económicamente hablando. Y cuando me refiero al fracaso financiero y me refiero al triunfo financiero, el triunfo financiero es una persona que es libre financieramente hablando. Punto. No hay más. Si tú eres libre financieramente hablando, ya estás del otro lado y puedes considerarte el 1% de la población. Pero ¿qué diferencia hay entre estas personas que logran esa libertad financiera y las personas que vienen en fracaso financiero que viven quincena tras quincena, mes tras mes, que así como reciben, gastan, que gastan más de sus posibilidades, que vienen deudados y se sienten, lo contrario a la libertad, esclavos. Entonces, me di cuenta que cuando se empezó a ver contenido en redes sociales de gente que se dedica según a hacer contenido de finanzas personales, la realidad es que las cosas que estaban diciendo estaban bien raras, ¿no? O sea, que yo dije, güey, esto que están diciendo estos asesores financieros o estas personas expertos en finanzas, la realidad es que no jalan. Por ejemplo, en este momento váyanse a un perfil de un amigo mío que se llama Gus Marcos, métanse a Instagram o TikTok o donde quieran, métanse ahí a un perfil que se llama Gus Marcos, su perfil, ponle Gus Marcos, es un empresario inmobiliario amigo mío de Monterrey y subió un video hace poquito, Gus, de lo que tienes que hacer antes de ganar tu primer millón de dólares y él fomenta comprarte un Porsche. Dice, yo me compré un Porsche, pero eso provocó que conociera mentores o personas de alto valor y eso provocó que creciera mucho. Ese pensamiento viene de un empresario que ha construido su éxito financiero y que su familia tiene éxito financiero y que obviamente claramente tiene resultados que la gran mayoría de las personas no tiene. Por otro lado, este tipo de consejos, yo he visto asesores financieros que te dicen, no, no te compres un carro y menos de lujo, porque un carro de lujo es lo mismo a un carro que te cueste cinco, diez veces menos, ¿no? O sea, y te fomentan que no entienden el juego completo, es lo que quiero decir. Yo me he empezado a ver ideas y dije, estos pendejos, o sea, de qué están hablando, de que no entienden el juego completo, de cómo funciona el juego completo y te dan consejos como diciendo, no, es que es lo mismo que te lleva un carro, o sea, es lo mismo un carro, un Toyota, es lo mismo que un Porsche, porque los dos tienen cuatro llantas, los dos te llevan al mismo, y es más, y te empiezan a hacer cuentas, y además el seguro es más barato, y además gasta menos gasolina, y además este, no sé qué, y empiezan a darte consejos pendejos, que eso es lo que son, que la realidad es que nadie ha logrado construir su riqueza económica pensando de esa forma, pensando de esa forma, como tirándole, o sea, como que no entendiendo el juego completo, eso es lo que estoy tratando de decir, no sé si me explica. Entonces, tomé la decisión de empezar a subir contenido en redes sociales, que yo creo honestamente que funciona, que los libros que he leído dicen que funcionan, que personas que yo conozco y admiro, la aplican y funcionan, e inclusive yo mismo he aplicado muchos principios de lo que platicamos, si no es que todos, y funcionan, ¿me explico? Pero la realidad es que algo muy triste es que cuando una persona se quiere educar financieramente hablando, pues empieza a ver videos, empieza a seguir personas, pero muy probablemente sean personas que no deberías de escuchar. Te van a dar consejos de este estilo, te van a dar consejos como la regla 50-30-20. Seguramente ponme ahí en los comentarios si lo que te estoy diciendo te hace sentido. Y fíjate, siempre hay una persona que pone aquí en los comentarios, Steve Jobs murió y condució en Honda. A ver, si no es Steve Jobs, Max Zuckerberg, eso, estás hablando que es una persona común y corriente, tienes que aprender, a jugar el juego. Ya hasta me distraje, a ver. Ok, de la regla 50-30-20. Pónganme en el chat si en alguna vez han escuchado la regla 50-30-20 de un asesor financiero o alguien así y te dice un consejo de este estilo. Que no sé ni de dónde lo sacan, pero te dice un consejo de este estilo. Te dice, si tú ganas 100 pesos, tienes que gastarte 50, ahorrar 20 e invertir 30 o algo así. Dice esta regla, ¿no? Que si tú ganas 100, tienes que gastarte 50, ahorrar 20 e invertir 30. Eso es lo que te dice la regla 30-20, ¿no? Y yo, la verdad es que no entiendo de dónde diablos sacaron esa regla y ninguna persona que yo admire ni que haya construido su éxito financiero sigue esa famosa regla. Y la pregunta es, ¿por qué la gente da ese tipo de consejos? Y bueno, la verdad es que no tengo ni idea, pero lo que sí te puedo decir es que ese tipo de consejos no funcionan. Así de sencillo no funcionan. Por dos sencillas razones. De primera instancia, primero había que definir qué es el ahorro, qué es la inversión y qué es el gasto. Y en segunda, hay que definir cómo es que gana una persona en el juego del capitalismo y cómo es que pierde una persona en el juego del capitalismo. Primero, vamos a entender los conceptos para poder responder esta pregunta, ¿vale? Dice, primero, número uno, el dinero tiene tres usos. El dinero tiene tres usos. Gastar, ahorrar e invertir. ¿Estamos claros? Ponme, por favor, en los comentarios tu definición más inteligente de gastar. La voy a leer. Ponme también en los comentarios tu definición más inteligente de qué es ahorrar. Y ponme en los comentarios tu definición más inteligente de qué es invertir. Los voy a leer. Repito. Ponme en los comentarios cuál es tu definición más inteligente de gasto o de gastar. Y ponme en los comentarios tu comentario más inteligente o tu definición más inteligente de qué es invertir. Ok, voy a empezar con el gasto. Ahorita leo las demás. Gastar creo que no tiene gran ciencia. Gastar es intercambiar tu dinero por un bien o un servicio y se acabó el asunto. ¿Estamos claros? Intercambiar tu dinero por un bien o un servicio. Se acabó el asunto. No hay más. Tú das dinero por adquirir un bien o un servicio. Punto. Ok, punto. ¿Estamos claros? ¿A quién le gusta gastar? Póngame malita así. Seguramente mucha gente. Ok, pero eso es gastar realmente. Intercambias tu dinero por un bien o un servicio y se acabó el asunto. ¿Cierto o falso? Pregunta. ¿Gastar es el hábito que tú tienes que tener para construir tu propio éxito financiero? Hay un dicho que dice, yo nunca ahorré ni invertí, todo me lo gasté y gracias a eso construí mi éxito financiero. Nadie en la vida, la persona que dijo eso es nadie en la vida ha logrado esto. A lo que voy es que gastar, ustedes díganme, ¿gastar es el hábito o la acción que provoca que una persona crezca económicamente hablando y construya su propio éxito financiero? Claramente no. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, habría que definir entonces qué es el ahorro y qué es la inversión. Vamos a empezar primero con inversión para que es algo sencillo también de entender. Invertir es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Lo repito. Invertir es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Y cuando tú inviertes tu dinero, el dinero deja de llamarse dinero y se llama capital. De aquí nace el nombre de nuestro sistema económico, el nombre del juego, así como cuando juegas fútbol y cuando juegas básquetbol, que el juego tiene un nombre llamado fútbol o el juego tiene un nombre llamado básquetbol. fútbol, el juego del dinero en el que vivimos se llama capitalismo. Así se llama el juego, el capitalismo. Y el nombre nace, el nombre nace de la palabra capital. ¿Qué es el capital? Dinero invertido. Cuando tú inviertes dinero, el dinero deja de llamarse dinero y se llama capital. Aquí nace el nombre de nuestro sistema económico que se llama capitalismo. Ahora pregunta, si la definición dice que invertir es introducir un proyecto, introducir dinero a un proyecto, producto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Pregunta, ¿tú eres un proyecto? Es pregunta, ¿tú eres un proyecto? Es pregunta, ¿tú eres un proyecto? Sí o no. ¿Sí o no? ¿Tú eres un proyecto? Sí o no. Dice Daniela Rufino, sí, claro. Dice por acá, Universo Comex, sí, claro. Michelle dice, sí, claro. Perfecto. Si tú eres un proyecto, ¿ok? Por esta razón los ricos dicen que la mejor inversión que puedas hacer es en ti mismo. La mejor inversión que puedas hacer es en ti mismo. Porque si tú eres un proyecto y tú sabes que eres un proyecto muy rentable, ¿por qué no invertirías todo tu dinero en ti? ¿O por qué no invertirías una gran parte de tu dinero en ti? La gente que no invierte dinero en ellos son personas que no confían en que ellos mismos son un gran proyecto de inversión. Y si ni tú mismo confías para hacer un gran proyecto de inversión, dime si otras personas van a querer venir a invertir en ti. Dime si otras personas van a querer venir a invertir si ni tú mismo confías en que tú eres un gran proyecto de inversión. Ponte a pensar esto. Llevamos seis meses del año. De los últimos seis meses del año, ¿cuánto dinero en porcentaje, ojo, en porcentaje, no me ponen las cantidades, en porcentaje, has invertido en tu persona desde que empezó el año? Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, son seis meses. En los últimos seis meses de tu vida, ¿qué porcentaje de tus ingresos, del dinero que ha entrado a tu vida, has destinado a invertir en ti? A ver, voy a leer los porcentajes. De todo el dinero que ha entrado a tu vida en los últimos seis meses, ¿qué porcentaje de tu dinero has decidido invertir en ti? Y es curioso, pero llevo un 30%, ok, es curioso, pero las personas con éxito financiero invierten gran porcentaje de sus ingresos en ellos mismos, o invierten gran cantidad de dinero en ellos mismos, porque entienden que ellos mismos son un gran negocio, ¿entiendes? Y desafortunadamente mucha gente que no construye éxito financiero, que no tiene éxito financiero, que no tiene ni idea de lo que está haciendo, no invierten dinero en ellos mismos, pues por muchas razones. Se ponen pretextos, o simplemente porque no se han dado cuenta que tú eres un proyecto, y a lo mejor, y probablemente, y sin miedo a equivocarme, eres el proyecto más importante de tu vida. Por encima de tus negocios, de tus emprendimientos, por encima de tu familia, por encima de tus seres queridos, tú eres lo más importante en esta vida, porque si tú no estás bien, ¿qué seguridad le puedes brindar a tu familia? Si tú no estás bien, ¿qué seguridad económica le puedes brindar a tu familia? Si tú no estás bien, ¿cómo puedes ayudar a los demás? ¿Entiendes? Entonces, es curioso, pero la gente con éxito financiero invierte grandes cantidades de dinero en ellos mismos, pero las personas que fracasan económicamente hablando, pues por alguna razón, o muchas razones, pues no lo hacen. Eso es invertir. Pero así como en tu persona, la realidad es que puedes invertir en otro tipo de cosas, como por ejemplo, no sé, en bienes raíces, en fondos de deuda, en divisas, en fondos indexados, en un negocio, etcétera. ¿Ok? Pero cuando inviertes dinero, el dinero deja llamarse dinero y se llama capital. Creo que eso está claro. ¿Ok? Eso está claro. ¿Cierto? Eso está claro. Bien. Ahora, el ahorro. El ahorro es, así como la humildad, son las dos palabras que al menos en el tercer mundo, como México, Venezuela, Honduras, Colombia, Perú, están completamente confundidos de qué diablos es el ahorro. Muchísima gente no tiene ni idea de qué es el ahorro. Y piensan que ahorrar es juntar dinero para gastar. Mucha gente piensa que ahorrar es juntar dinero para gastar. Te juro por Dios que les pregunto, oye, ¿y tú ahorras? Claro. Ahorré y me lo gasté en un carro. ¿Ok? Ok. Ahorré y me fui de viaje. Ahorré y gasté. Juntar dinero para gastar no es ahorro. Oye, ¿y entonces cómo se llama eso, César? Pues así. Juntaste dinero y te lo gastaste. Tal vez se llame capricho. Pero no es ahorro. Entonces, ¿cómo se llama? Juntaste dinero y gastaste. Eso no es ahorro. Mucha gente también cree que ahorrar es comprar en descuento. Esta playera vale 100 pesos. ¿Ok? La compro en alguna tienda en 50 pesos y me ahorré 50 pesos. Te lo juro por Dios que mucha gente cree que comprar en descuento es ahorro. Por Dios. Tampoco eso es ahorro. O también dicen, es que estoy dejando de gastar mi Starbucks de todos los días y entonces estoy ahorrando. Eso tampoco es ahorro. ¿Ok? Tampoco es ahorro. Ahorré y pagué mis deudas universitarias. Por supuesto que eso no es ahorro. Eso juntaste dinero y pagaste una deuda. Eso no es ahorro. Oye César, entonces, ¿qué es el ahorro? Máxima atención. Esto es clave si quieres crear riqueza. El ahorro, riqueza económica. El ahorro es el verbo para enriquecerte. ¿Ok? El ahorro es el verbo para enriquecerte. Lo repito. El ahorro es el verbo para enriquecerte. Porque el ahorro es acumulación de capital. Lo repito. El ahorro es acumulación de capital. ¿Alguien recuerda y póngame en los comentarios qué es el capital? El ahorro es un proceso de acumulación de capital. ¿Alguien recuerda qué es el capital? Lo vimos en la definición de la inversión. ¿Alguien recuerda qué es el capital? Póngame en los comentarios. ¿Qué es el capital? ¿Qué es el capital? No, no solamente es inversión. Es dinero invertido. ¿Ok? El capital es dinero invertido. ¿Ok? Y el ahorro, entonces, es un proceso de acumulación de capital. O sea, es un proceso de acumulación de inversiones. ¿Ok? Y en el juego del capitalismo, el que más ahorre, gana. El que más inversiones acumule, gana. El que tenga más dinero invertido, gana. El que tenga más capital acumulado, gana. Así de simple. Seguramente has jugado turista. Seguramente has jugado turista. ¿Y quién gana en el turista? En el turista gana el que más ahorra. ¿Cierto o falso? En el turista gana el que más ahorra. Oye, César, ¿el que más ahorra, entonces, el que junta más dinero? No, 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 no. El que junta y acumula más inversiones. ¿Cierto o falso? Has jugado turista o has jugado Monopoly. Seguramente has jugado estos juegos de mesa. ¿Y quién gana en ese juego? El que más ahorra. Así se llama la regla general, como en el fútbol, que el que gana es el que mete más goles que el equipo rival. Así se gana. ¿Cierto? En el juego del capitalismo, el que gana es el que ahorra, el que acumula más capital. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? Ahora, piensa en el turista. ¿Han jugado turista? Póngame en los comentarios, sí o no, si has jugado turista o Monopoly. Cuando tú juegas turista, empiezas a invertir tu dinero en propiedades del tablero. ¿Cierto? ¿Y quién gana en el juego? ¿El que tiene más dinero o el que tiene más inversiones? Pregunta. ¿Quién gana en el juego? ¿El que tiene todo el dinero del banco? ¿O qué prefieres tener? ¿Todo el dinero del banco? ¿O todo el tablero complado? O sea, invertir tu dinero en las propiedades. ¿Qué prefieres tener? ¿Todo el dinero? ¿Solamente el dinero? ¿O tener capital? ¿Dinero invertido ahí? Gaby Zapata dice propiedades. ¿El que tiene más inversiones? Eso está claro. Entonces, el objetivo real de una persona no es tener dinero. Es tener capital. Si eres una persona que está buscando el éxito financiero, tienes que entender esto. Que el objetivo no es tener dinero. Es tener capital. Tener inversiones. Tener propiedades. Lo que me está diciendo acá. Y no solamente puedes invertir en propiedades. En la vida real puedes invertir en muchas más cosas que solamente en propiedades. Que las propiedades deben de ser una cartera de tus inversiones. ¿Cierto? Sigamos en el turista o en el monópolis. Piensen en esto. ¿Cuándo es buen momento? Dame tu respuesta más inteligente. ¿Cuándo es buen momento para vender todas tus propiedades? Y gastarte todo el dinero a lo pendejo. ¿Cuándo es buen momento para hacer eso? Estás jugando turista, monópolis. ¿Y cuándo es buen momento para decir? ¿Sabes qué? Voy a vender todas mis inversiones o todas mis propiedades. Y voy a gastarme todo el dinero porque la vida es ahora. Y hay que disfrutar el dinero y me lo voy a gastar todo. Me pone acá Juan Martínez. Nunca. Y ahí Yaselin Aramayo. Me dice una nunca. Teori Beltrán. Nunca. Esta es regla de oro de ricos. El capital nunca se toca aunque te mueras. O nunca se gasta aunque te mueras. Lo repito. El capital nunca se gasta aunque te mueras. Oye, si me muero, ¿qué hago? Ustedes díganme. Si te mueres y tienes dinero invertido, ¿qué haces? Si te mueres y tienes dinero invertido, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si te mueres y tienes dinero invertido, ¿qué deberías de hacer? ¿O cómo se resuelve ese problema? Porque te vas a morir. Se lo heredas a tu familia a través de un testamento. Es correcto. Se hereda a través de un testamento. Este simple pensamiento que acabo de explicar es porque las familias ricas llevan siendo ricos muchos años y seguirán siendo ricos muchos años porque heredan patrimonios o heredan capitales o heredan riqueza generación tras generación tras generación tras generación. Y ponme en los comentarios ahorita, por favor, si eres una persona que comenzó su vida financiera con herencia, ya sea en vida o muerte de tus familiares, o eres una persona que comenzó su vida financiera sin herencia. Si eres una persona que comenzaste tu vida financiera con herencia, felicidades. Tus papás y tus abuelos se educaron tantito financieramente hablando y entendieron cómo funciona el sistema. Y me dijeron, güey, lo que tenemos que hacer es construir un patrimonio, construir capital y que esto se vaya para generaciones para que nuestra familia tenga esta solvencia económica por generaciones. Si eres una persona que me está poniendo en los comentarios sin herencia, sin herencia, eso significa que tus familiares, papá, mamá, abuelos, toda la gente que está arriba a ti, son unos analfabetas financieros. Eso es lo que son. Unos analfabetas financieros. Así como en el analfabetismo normal, que es no saber leer y escribir, que esas son cosas básicas de educación, porque si no sabes ni leer ni escribir, pues no vas a poder tener acceso a información que necesitas para avanzar. Bueno, así como en el analfabetismo financiero, la prueba máxima que tú vienes de una familia analfabetas financieros, sin importar el nivel de ingresos que tengan, sin importar a qué se dediquen, si son doctores, maestros, triple doctorado, cuádruple maestría, lo que sea. Si eres una persona que comenzó su vida financiera, si eres una persona que comenzó su vida financiera, así como yo, comenzaste tu vida financiera sin herencia, ¿ok? Significa que mamá y papá son unos analfabetas financieros. Eso es lo que son. Si me estás escuchando en este momento y entiendes lo que te estoy diciendo, automáticamente ya no tienes pretextos para que dentro de 10 o 20 o 30 años, tu familia, tú y tu familia, no hayan estado construyendo un capital. A esta construcción de capital o esta construcción de riqueza, la palabra se llama patrimonio. El objetivo real de ganar el turista es el que tenga el patrimonio más grande, gana. El objetivo real del capitalismo en la vida real es el que tenga el patrimonio más grandote, gana. Así de sencillo. ¿Cómo podemos saber que Ricardo Salinas Pliego es más rico que tú? Porque el patrimonio de Ricardo Salinas Pliego es más grande que el tuyo. ¿Cómo podemos saber que Carlos Slim es más rico que Ricardo Salinas Pliego? Porque el patrimonio de Carlos Slim es más grande que el patrimonio de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo podemos saber que Elon Musk es más rico que Carlos Slim? Pues bueno, porque el patrimonio de Elon Musk es más grande que el patrimonio de Carlos Slim. Si el día de hoy no sabes, ¿ok? Si el día de hoy no sabes a cuánto equivale tu patrimonio neto, así sean 100 pesos, no importa. Sean 100 pesos, 200 pesos, 100 dólares, lo que sea. O sea, si el día de hoy no sabes a cuánto equivale tu patrimonio neto, se puede describir que eres un analfabeta financiero. Escúchame. Eres un analfabeta financiero. Y además eres un esclavo del sistema que está jugando un sistema que ni siquiera sabe cómo se gana, pero aún así lo estás jugando. ¿Qué probabilidad tienes de ganar el juego si te metes a un juego que no sabes las reglas? Es pregunta. ¿Qué probabilidad tienes de ganar un juego que ni siquiera sabes las reglas? ¿Qué probabilidad tienes de ganar un juego que ni siquiera sabes las reglas? Pierdes en automático. ¿Cierto? Entonces la regla del capitalismo es esta, es el que acumule más capital gana, el que acumule más, lo voy a decir con diferentes palabras, pero es lo mismo. ¿Ok? El que ahorre más gana. ¿Qué es lo mismo a el que acumule más capital gana? ¿O qué es lo mismo a el que acumule más inversiones gana? ¿O es lo mismo a el que tenga el patrimonio más grandote gana? Entonces cuando una persona dice, ¿sabes qué, güey? Yo sí quiero crear riqueza económica en mi vida. A mí me interesa crear riqueza económica. Bueno, en lo que te tienes que enfocar es en acumular capital, en acumular inversiones. Oye, ¿cuándo me van a gastar esas inversiones? Nunca. Nunca aunque te mueras. Simple. Como en el, como en el. Oye, ¿y entonces de qué voy a vivir? De los rendimientos de tus inversiones. Cuando logras vivir de los rendimientos de tus inversiones, a eso se le llama libertad financiera. Punto. A eso se le llama libertad financiera. No hay más. Punto. Ahora, esto es crucial porque hay que entender entonces que el hábito para hacerte ricos es el ahorro. El hábito para hacerte ricos. Y cuando tú transformas tus ingresos en riqueza, a eso se le llama ahorro. Piensen en esto. Tú ganas dinero. Tú ganas dinero. Y tienes dos opciones. Tú te lo gastas o lo transformas en riqueza. Al verbo de transformar tus ahorros en riqueza. Perdón. Tus ingresos en riqueza se llama ahorro. A esto se le llama índice de ahorro. Índice de ahorro. Pregunta. 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 Si ya sabemos que el que ahorra más gana. Si ya sabemos que el ahorra más gana. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías transformar en riqueza? Si ya sabemos que el que más ahorra gana. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías transformar en riqueza? Hago la pregunta con otras palabras. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías ahorrar? Si te interesará ganar en el juego del capitalismo. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías transformar en riqueza? Piensen. Por favor, den la respuesta más inteligente que puedan. Por favor. Estoy poniendo. Hay que poner a alguien el 10 por ciento. Alguien pone el 40 por ciento. Aquí ya alguien está pensando. Cuando ve tu solís dice. Pues todo lo que pueda, ¿no? Si el objetivo es. El que gana es el que ahorre más. O el que acumule más inversiones. Pues las personas que están poniendo es todo lo posible. Ya están pensando. Dicen. A ver, un momento, güey. ¿Pero por qué digo un porcentaje? La respuesta es lo más que puedas. Ahora. Lo que es cierto. Si el día de hoy. No estás transformando tus ahorros en riqueza. Al menos el 10 por ciento de tu ingreso. Eso para ti no existen las finanzas personales. Para ti no existe el mundo de las finanzas. Contigo no hay nada que hablar. Eres un esclavo del sistema. Eres un analfabeta del sistema. Y no hay nada que hablar. Punto. Si al menos hoy no estás transformando el 10 por ciento de tus ingresos en riqueza. Si no estás ahorrando el 10 por ciento de tus ingresos. Para ti no existen las finanzas personales. Porque me dicen. Oye, quiero un curso de finanzas personales. Oye, quiero aprender de finanzas personales. Quiero aprenderte finanzas. Y no estás ahorrando al menos el 10 por ciento de tus ingresos en riqueza. No hay nada que hablar contigo. Esto es mágico. Pero cuando una persona entiende esto. Que si tú transformas tus ingresos en riqueza. Eventualmente tarde que temprano. Pues creas riqueza económica en tu vida. Con sencilla. Ahora. Los ricos. Los ricos ricos. Adivina qué porcentaje de sus ingresos transforman en riqueza. Tú dime. Piénsalo así un momento. ¿Qué porcentaje de sus ingresos transforman en riqueza? Los ricos ricos. ¿Qué porcentaje de sus ingresos transforman en riqueza? Me ponen el 100 por ciento. La respuesta es la misma. Todo lo que pueden. Y a lo mejor pueden el 100 por ciento. A lo mejor pueden el 99 por ciento. A lo mejor pueden el máximo. ¿Cierto? Ahora. Regresando a la regla estúpida. Esta que mucha gente fomenta acá en redes sociales. Que no entiendo por qué lo hacen. Que es 50, 30, 20. Te lo juro. Y se hacen virales los videos. La gente. Claro. Yo tengo un orden del 50, 30, 20. A ver, brother. No sé dónde estás sacando eso. Pero imagínate tú. Que el día de hoy. Por alguna razón. Te ganarás. En este siguiente mes de julio. Te ganarás un millón de pesos. Ok. Vamos a poner que te ganas un millón de pesos. Te resulta inteligente aplicar la regla 50, 30, 20. Gastarte el 50 por ciento de ese millón de pesos que ganaste a lo pendejo. Solamente invertir. Y aparte, sin entender los conceptos de ahorro e inversión. Te resulta inteligente ese consejo. Y si no fuera un millón, fueran 10 millones de pesos lo que te ganas este mes. Te resulta inteligente ese consejo. Decir, ganaste 10 millones. Gástate a lo pendejo 5 millones. Y ya los ahorros inviertes que ni siquiera saben qué es el ahorro y qué es la inversión. ¿Lo ves? Si nos dedicamos a pensar un momento, es como, güey, pues esto es nada más lógica pura. El problema con el mundo de las finanzas personales es que se le hace caso a las personas que no tienen los resultados. Que nada más andan abriendo la boca. Si tú quieres poner una empresa, sigue los pasos de un empresario. Si quieres volverte un inversionista, sigue los pasos de un inversionista. No de alguien que te dice cómo se hace. ¿Me entiendes? Sino alguien que ya lo haya hecho. Eso se llaman mentores. El problema con el mundo de las finanzas personales es que hay un sinnúmero de gente dando consejos que ni ellos mismos aplican. La verdad, en total honestidad en mis redes sociales, todo lo que ando diciendo en redes sociales lo aplico en mi vida. No hay nada que diga en redes sociales. Jamás digo algo en redes sociales que no aplica. Y yo me he dado cuenta que mucha gente que se dedica a crear contenido en redes sociales dicen cosas que no aplican. Y ahí hay un error muy grande. ¿Me entiendes? Entonces, si tú eres una persona que le interesa crear riqueza económica en su vida, deberías de ahorrar lo más posible. ¿Cierto? Oye, ¿y cuándo te vas a gastar ese ahorro? Nunca. Piensa en esto. En los últimos seis meses, en total honestidad, en total honestidad, ¿qué porcentaje de tus ingresos has transformado en riqueza? Lo repito. En los últimos seis meses, ¿qué porcentaje de tus ingresos has transformado en riqueza? En los últimos seis meses, ¿qué porcentaje de tus ingresos has transformado en riqueza? O sea, en total honestidad, en total honestidad, ¿qué porcentaje de tus ingresos has transformado en riqueza? Dice Toris, el 80%. Yo el 90% más o menos. Les digo en porcentaje y me ponen la tercera parte. El 50%, 0%. Ninguna soy madre soltera con tres niños, como si eso fuera un pretexto. Al contrario, deberías hacerlo como un incentivo. Es decir, güey, si soy mamá soltera, pues tengo que ponerme más chingona. El 5%, yo creo el 0%. Ahora pregunta, si has transformado tan poquito de tus porcentajes de ingresos en riquezas, ¿cómo crees que te vaya a los próximos 10, 20, 30 años de tu vida? Les pregunte. Voy a desinstalar Shane. No sé cómo se pronuncia esa tienda de ropa en línea. ¿Ok? ¿Cierto o falso? Ahora, piénsalo de esta forma. Piénsalo de esta forma. Si lo que estoy diciendo ahorita hay casi 600, 400, 500, como 600 personas conectadas. De las 600 personas conectadas que me están escuchando y que ya comprendieron este concepto y que dicen, güey, sí tiene lógica. O sea, hay que ahorrar. Y el ahorro es un proceso de acumulación de capital y eso hay que crear riqueza económica. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Si ya comprendes esto que te estoy diciendo, escúchame esto. Si ya comprendes esto que te estoy diciendo, tienes un periodo de tiempo de los 20 a los 60 años. ¿Ok? De los 20 a los 60 años para crear riqueza. 40 años. No estamos hablando de 40 horas, no estamos hablando de 40 días, no estamos hablando de 40 meses. Estamos hablando de 40 años. ¿Qué probabilidad de éxito financiero tienes si entiendes que el éxito financiero radica en la cantidad de inversiones que acumulas, en la cantidad de inversiones que acumulas, radica en tu índice de ahorro y tienes un periodo de tiempo de 40 años? ¿Qué probabilidad de éxito tienes cuando tienes un periodo de 40 años y comprendes que lo que tienes que hacer es acumular riqueza, es acumular inversiones, acumular capital, transformar tus ingresos en riqueza? Si tienes un periodo de 40 años, de los 20 a los 60 más o menos dura la vida productiva de una persona. Díganme un porcentaje de probabilidad, entendiendo lo que te estoy diciendo, en un periodo de 40 años. Dice alta Mayra, díganme, échate un número. ¿Qué probabilidad de un porcentaje? 70% si no pasa un desastre. ¿A qué te refieres si no pasa un desastre? Le dice Lalitia. Miren a ver los números que me están dando. El 80%, el 70%, el 100%. Me ponen por acá Jorge Lobo. Ok. 100%. Fíjense los datos que me están dando. Fíjense los datos que me están dando. Si una persona comprende lo que te estoy diciendo y tiene un periodo, dice, accidente, muerte y un factor de suerte también. Ah, bueno, no. O sea, si te mueres, contratas un seguro de vida y creas riqueza económica instantáneamente para tu familia. Espero tengas sin dolor. 50% siempre hay incertidumbre. Pero fíjate, o sea, el porcentaje que me están dando. O sea, las 600 personas que me están escuchando aquí, todos están dando un porcentaje de arriba del 50% de probabilidades de que crees riqueza económica. En total honestidad, en total honestidad, ¿quién de aquí le gustaría crear riqueza económica? En total honestidad. ¿Quién de aquí le gustaría crear riqueza económica? En total honestidad. ¿A quién de aquí le gustaría crear riqueza económica? En total honestidad, pónganme una manita así para saber a quién le gustaría crear riqueza económica. Mira, muchas manitas por acá. Y fíjense, me pone aquí, Pody, si yo tengo 50 años, ¿qué probabilidad de éxito tengo? Miren, es que esto es importante entenderlo. 50 años significa que llevas 30 años, pues, sin conocer la información que estoy dando. 30 años sin conocer la información que te estoy dando. 30 años de errores. ¿Ok? Y ahí se suma un nuevo problema. Mira, todas me están diciendo que yo sí quiero crear riqueza económica. El problema es que somos seres humanos, ¿cierto? Y cuando una persona dice, yo quiero ser rico, quiero construir riqueza económica, quiero tener riqueza económica. Este, en total honestidad, contesta lo que te dice tu naturaleza humana. Si tú, si quieres algo, ¿cuándo lo quieres? Es pregunta. Si quieres algo, ¿cuándo lo quieres? Si quieres algo, ¿cuándo lo quieres? Ya. ¿Ok? Exactamente, dice Toris, ya, ya. Ahora, ahora, porque eso es el ser humano. El ser humano todo el tiempo está buscando el placer presente. Todo el tiempo está buscando las recompensas inmediatas. Esta es la razón por la cual, una de las principales razones por las cuales las personas no tienen éxito financiero. Porque no logran superar su mentalidad gregaria del corto plazo. Esta mentalidad de microondas que quiere las cosas rápidas. Este tipo de personas que compran la crema chupapanzas porque la crema chupapanzas te la pones sin ningún tipo de esfuerzo y te elimina la panza en un dos por tres. Esta es la razón por la cual todos mis perfiles falsos, que no son míos, todos son perfiles falsos, que crea quién sabe quién chingados, les roban dinero. ¿Por qué? Les ofrecen recompensas inmediatas y el ser humano eso es lo que quiere, recompensas inmediatas, ¿cierto? Pero la realidad, la realidad es que no existe eso que el ser humano tanto anhela, el tener resultados inmediatos y sin esfuerzo, el tener recompensas inmediatas. Y aquí entra un concepto que en total honestidad yo lo defiendo mucho y me podría meter a filosofar con alguien que defienda lo contrario. Pero yo honestamente creo que el presente no existe. Acá habrá donde estás hablando cuando muchas corrientes filosóficas dicen que el presente es lo único que tenemos, que eso es lo único que tenemos y ya está. Bueno, yo creo que no existe. ¿Por qué? Yo creo que el presente solo es un eco de tu pasado. Si no me crees, encuérate y vete al espejo y te vas a dar cuenta que el cuerpo que tienes, la forma física que tienes, depende, se fue determinada por los hábitos alimenticios de los últimos 5 o 10 años y también los hábitos de hacer ejercicio de los últimos 5 o 10 años. ¿Cierto o falso? Tu situación financiera no se aleja de esta ley. Si al día de hoy gozas de una gran situación financiera, es más, seguramente aquí dentro de las 600 personas que están conectadas, hay muchas personas que están gozando de una situación financiera, este, pues, pues buena, una situación financiera buena. Si las personas que gozan situación financiera buena, que están ahorita en el chat, que somos más de 600 personas, seguramente hay. Díganme si lo que estoy diciendo es falso. Tu situación financiera buena que hoy tienes, no, no la construiste ayer. No la construiste hace una semana. Probablemente llevas meses o más seguro años o inclusive décadas construyendo eso para que hoy tengas esa situación financiera. Si hay alguien aquí que tiene un cuerpazo, ok, tiene un cuerpazo, no me, no me desmientan, seguramente llevas años o inclusive décadas comiendo chingón y haciendo ejercicio. ¿Cierto o falso? Ok, entonces, una de las principales razones por las cuales una persona no triunfa económicamente hablando es porque no logra superar esta mentalidad de querer resultados instantáneos, de querer resultados mágicos, de querer resultados ahora. Esta es una trampa mortal y letal. ¿Por qué? Cuando somos 20 añeros, cuando estamos muy jóvenes, ok, cuando estamos muy jóvenes, hay un dicho que dice, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Cuando somos muy jóvenes, 18, 20 años, todavía está más acelerado este proceso de mentalidad gregaria en donde dices, yo en 2, 3, 5 años me voy a ser rico. Díganme en total honestidad, ¿quién creía que cuando tú tenías 18 años, a los 20, 25 ibas a tener estabilidad financiera, estabilidad emocional y además ya ibas a tener familia, hijos y la chingada? ¿A quién creía eso? ¿Quieres tener estabilidad financiera y estabilidad emocional? Cuando tú tenías 18 años y a lo mejor dices, ¿cómo a los 25 ya voy a tener esa estabilidad financiera o esa estabilidad emocional más, menos 23, 25? Fíjate, están levantando las manos, ¿cierto? Y también, ¿quién levante la mano? ¿Quién creía a los 18 años que los de 30 estaban rucos, que los de 40 estaban súper rucos y que los de 50 y 60, ya para qué hablamos con ellos, esos güeyes están muertos? ¿Quién creía eso? Que faltaba muchísimo tiempo, de los 18 años a los 30 o los 40, que faltaba muchísimo tiempo, están levantando manos, yo creía eso, yo creía eso, ¿correcto? ¿Ok? Exactamente. Entonces, esta es la razón por la cual a mí no me gusta hablar con jóvenes. Cuando yo asesoro gente personalmente o en la firma nos piden asesoría de inversiones patrimoniales o construcción patrimonial y todo, a mí no me gusta hablar con gente menor a 30 años. ¿Por qué? La gente menor a 30 años está todavía más acelerada a decir, es que yo quiero hacer, a mí me ofrecían un rendimiento que en un año me hago millonario y yo quiero hacer un negocio millonario. Y están así como con una aceleración tremenda y la gente que tiene 30, 40 años que hoy me esté escuchando, díganme si esto no es verdad. Estoy seguro que si tienes entre 30 y 40 años o más, la última década de tu vida o las últimas dos décadas de tu vida se te pasaron en chinga, pero así. En un abrirse rojo, dices, ay cabrón, tengo 35 años y ni me di cuenta cuando tenía 18. O sea, no me di cuenta cómo pasaron 17 años desde cuando tenía 18 años. Tengo 40 años, güey, ya pasaron dos décadas de mi vida y cuando yo tenía 20, cuando tenía 40. Se están riendo y me ponen, sí es cierto, es muy cierto, se dan cuenta. Y esta es una de las principales razones, la gente que triunfa en muchas áreas de la vida lo hace, porque son personas que tienen mentalidad de largo plazo. Esto es clave. Los empresarios exitosos, los inversionistas exitosos, las personas que construyen su éxito financiero son personas que desarrollan mentalidad de largo plazo. Esta es la razón por la cual a mí me gusta más platicar con gente de 40 o 50 años, que me decía, me dicen, existe excepciones, en todo existe excepciones, en todo, en todo existe, nada es absoluto. Pero ¿para qué discutir lo que se puede medir? Así de sencillo. ¿Para qué discutir lo que se puede medir? Entonces, por esta es la razón por la cual yo prefiero que me sigan personas de 40 años, yo prefiero que me sigan personas de 50 años, yo prefiero que me sigan señoras de 50, 60 años. La neta prefiero eso. ¿Por qué? Porque con esas personas podemos platicar de un proyecto de inversión de riqueza económica, con ellos podemos platicar un proyecto de inversión de gestión patrimonial, con ellos ya no están buscando recetas mágicas, entienden que el tiempo es un factor importante. Me explico. Son personas que ya desarrollan mentalidad de largo plazo. Así de sencillo. Son personas que desarrollan mentalidad de largo plazo. Entonces, si tú tienes 40 o 50 años, la realidad es que mucha gente de 40 o 50 años me dice, César, es que yo me hubiera gustado saber lo que dices a los 20. Mira, la realidad es que la información llega a tu vida cuando estás lista para recibirlo. Hay un dicho que dice, el maestro llega cuando el alumno está listo. Probablemente si esta información lo hubiera recibido. Cuando tú tenías 20 años, es probable que no lo escuches. Es como, por favor, levanten así o pónganme ahí un emoji, el que ustedes quieran, refiriéndose a que si eres papá. Si eres papá, no me dejes mentir. Cuando eres un hijo, tus papás te dicen, cuando seas papá lo vas a entender. ¿Cierto? ¿Ok? Cuando lo vas a entender, lo vas a entender. Cuando, 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 cuando seas, cuando seas papá lo vas a entender. Me están poniendo un emoji. Y tú como hijo dices, ah, estas puñetas, ¿qué van a saber? Claro que no, estos güeyes no entienden nada de la vida. Son unas puñetas mis papás. Y dices, eres joven, eres pendejo, eres joven, eres iluso, eres tonto. Esa es la verdad. Eres ignorante, eres tonto. Bueno, contéstenle a la gente que tiene hijos, si lo que decían nuestros padres de que cuando, cuando tengas tus hijos lo vas a entender, era verdad. Pónganme ahí. ¿No es cierto o no tenían razón? ¿O si es cierto tenían razón? ¿Si es cierto tenían razón? ¿O no es cierto tenían razón? Totalmente, dice Jocelyn. Sí, totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Me están poniendo. Sí, claro, por supuesto. Es exactamente lo mismo en el mundo financiero. Esta es la razón por la cual a mí no me gusta hablar con gente menor de 30 años. Porque casi, casi me dicen, César, ¿por qué sugieres que debo de invertir para mi retiro desde los 20 años? Güey, yo no sugiero nada. Por mí haz lo que quieras, pero te voy a compartir una experiencia. Tengo muchísimas personas que llevan, tengan 50 años, que llevan 30 años trabajando. Y ¿sabes cuánto dinero han estado invirtiendo o han transformado en riqueza o han invertido para su retiro financiero, para su libertad financiera en los últimos 30 años? ¡Nada! En 30 años no han invertido nada. Hay una cantidad de personas de 40, 50, incluso 60 años que no tienen dinero para retirarse, que no tienen inversiones, que así como entra el dinero se lo gastan, que viven al día, está muy cabrón. Inclusive hay gente que me escriben resultados enojados conmigo diciendo, o sea, sí, cabrón, pero yo tengo 65 años, dime qué hacer. Como si yo hubiera sido el culpable que en los últimos 45 años le hayas cagado con tu vida financiera. Ahora, lo que es cierto es que mientras más joven te des cuenta de esto, la neta es que te va a ir muy bien en la vida. Si eres, yo por ejemplo cuando era en la universidad, ahorita tengo 33 años, yo nací, crecí en un contexto muy, muy, muy feo, en donde me asaltaron muchas veces, me pusieron una pistola en la cabeza varias veces en la colonia en la crecí, una pistola en la espalda de mi mamá para quitarle dinero, una colonia realmente fea. Entonces cuando yo, yo toda la vida quise saber por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres, y cuando yo iba a la universidad, que estoy en la Facultad de Economía en la UNAM, en la Ciudad de México, la realidad es que yo iba a la escuela, además de eso iba a entrenar fútbol ahí en la selección de la escuela, entonces me pagaban, o sea, yo tenía el mejor promedio en la facultad y me pagaban por estudiar. Para los que no sepan, la UNAM es una universidad pública y en las unidades públicas, pues no pagas nada por estudiar en México, pero a mí me pagaban por estudiar porque tenía el mejor promedio y además era el mejor atleta de fútbol de la universidad y me pagaban también por eso. Adicional eso trabajaba, y adicional eso tenía novia, o sea, no tenía vida, o sea, no tenía vida, literalmente no tenía vida, o sea, me la pasaba entre la escuela, los entrenamientos, el trabajo, la novia. Yo me eché más de 5 o 7 años durmiéndome a la 1 de la mañana y despertándome a las 5 de la mañana por 5 o 7 años y uno de mis maestros se acercó y me dijo, César, me doy cuenta el ritmo de vida que estás teniendo, te vas a acordar de estas palabras, nos vemos dentro de 10 años. El profesor Fonserrada, seguramente por ahí ya no hablo con él, pero es el profesor Fonserrada, que es un economista que admiro. Y después de 10 años, te aseguro de que tengo una situación financiera y una vida totalmente distinta a la mayoría, sino es que todos mis compañeros universitarios, que después de clases se ponían pedos, que después de clases se iban al desmadre, que no entrenaban, que no cuidaban, que no olían por su parte. Y no es que eso esté mal, ojo con esto, chicos, no es que eso esté mal, no está mal, no está mal, no está mal, definitivamente eso no está mal, pero honestamente creo que hay un principio de la vida que es primero lo que deja y luego lo que apendeja. Así de sencillo. Las personas que logran construir éxito financiero, las personas que logran construir libertad financiera, son personas que llevan, ojo con esto, décadas construyéndolo. Hay un dicho que dice, la mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede lograr en una década dos o tres. Lo repito. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede lograr en una década dos o tres. Confía en el largo plazo. Confía en el largo plazo. El principio que estoy dando es que cualquier persona que me esté escuchando en este momento, si decidiera aprender a hablar alemán y chino y dice, tengo 10 años para hacerlo, dímelo, ¿podrías hacer? Si tienes 10 años para hacerlo, ¿lo podrás hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si decides estudiar alemán y chino y dices, pues yo aunque me tarde 10 años, pero lo voy a hacer. ¿Sí o no? Claro que lo logras. Si me estás escuchando aquí y te quieres poner bien mamado, pero bien mamado, y te pones a entrenar los próximos 10 años y comes lo que tienes que comer por los próximos 10 años, dime en total honestidad si no lo logras. Dime en total honestidad si no logras ponerte bien mamado por los próximos 10 años, si entrenas como tienes que entrenar todos los días y comes lo que tienes que comer todos los días. ¿Sí o no? En total honestidad. ¿Sí o no? Si tú eres chavo y quieres tener unas piernotas, unas malgotas o no sé qué chingados, te quieres poner bien fitness, si te pones a entrenar por los próximos 10 años y te pones a comer lo que tienes que comer por los próximos años, dime si no lo logras. Dime si no lo logras. Si mientras me escuchas el día de hoy decides tener una mentalidad de largo plazo y te pones a invertir tu dinero, te pones a hacer negocios, te pones a vender y te pones a aprender todo lo que tienes que aprender para crear riqueza económica por al menos 10 años. Cuando digo al menos, al menos es como puta de mínimo. Dime en total honestidad si no lo logras. En total honestidad. De hecho, es mi propuesta de valor más grande que si una persona entiende lo que estoy diciendo en este live, entiende lo que estoy diciendo y se pone a hacer lo que tiene que hacer por los próximos 10 años, aplicando los sacrificios que esto es necesario. Cuando tú quieres poner mamá, tú vas a tener que sacrificar los pastelitos y las pendejadas y a lo mejor el alcohol, no lo sé, es lo mismo en el tema del dinero. El dinero vas a tener que hacer ciertos sacrificios. ¿Lo puedes lograr? Y aquí voy a decir algo feo, pero es la neta. Lo que yo me he dado cuenta es que no es un problema de ignorancia lo que tenemos socialmente. Es un problema de huevonés. De pendejez. De estupidez. Ese es un problema. Porque en total honestidad, ¿quién de aquí sabe o quién de aquí no sabía que para ponerte mamey o ponerte bien fitness lo que tienes que hacer es hacer ejercicio todos los días y comer lo que tienes que comer? En total honestidad, en total honestidad, ¿quién no sabía que tenías que comer lo que tienes que comer? O sea, acercarte a un nutriólogo que te haga una dieta y comer lo que tienes que comer. Y hacer ejercicio para ponerte en forma. ¿Quién en total honestidad? Pónganme en los comentarios de, ay, güey, eso es nuevo para mí, güey. No es cierto, güey, eso es nuevo para mí. Eso es nuevo para mí. No es cierto. A ver, pónganme en los comentarios a alguien que diga, no, eso es nuevo para mí. No, yo no sabía eso. Mira, nadie, nadie está diciendo eso. Todos sabemos que si quieres ponerte en forma, tienes que ponerte a hacer ejercicio y comer lo que tienes que comer. ¿Cierto o falso? Eso quiere decir, eso quiere decir que si estás gordo o gorda, si estás gordo o gorda, el objetivo no confesado de tu vida es estar gordo o gorda. Esa es la verdad. Estás decidiendo, estás decidiendo estar gorda y estar gordo. Ahora, fíjate, esto es bien fuerte de aceptar, pero si tuvieras que elegir vivir en un cuerpo gordo o vivir en un cuerpo fitness, si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? En total honestidad, si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿vivir en un cuerpo gordo o vivir en un cuerpo fitness? Paréntesis, dicen, no le llames así, gordo al gordo, a ver, no lo estoy diciendo como una ofensa, lo estoy diciendo como una descripción, no como una ofensa. Ofensa, tú te estás haciendo, es tu cuerpo estupedo, a mí me vale mal si estás gordo o no estás gordo. Si tuvieras que elegir un cuerpo fitness, ¿cierto? Si tuvieras que elegir un cuerpo fitness. Pregunta, ¿tienes la capacidad de elegir qué cuerpo quieres vivir? Es pregunta, ¿tienes la capacidad para elegir qué cuerpo quieres vivir? O sea, ¿tienes la capacidad para elegir qué comer y qué no comer? ¿Tienes la capacidad para elegir hacer ejercicio o no hacer ejercicio? Es pregunta. Entonces, si tienes la capacidad para elegir, ¿estás eligiendo ser gordo o estar gordo? Es fuerte aceptarlo, pero es la verdad. Si estás gordo, estás decidiendo estar gordo. El problema es que las personas que están gordas o gordos o muchos de ellos dicen, es que estoy gordo porque tengo huesos anchos, es que estoy gordo por creencia, es que estoy gordo por enfermedades, estoy gordo por la chingada. no reconocen que ellos están eligiendo estar gordos. En cambio, una persona que está fitness, le preguntas, oye, ¿por qué estás fitness? ¿Qué crees que te contesta? ¿Por qué estás fitness? ¿Qué crees que te contesta una persona que está fitness? ¿Qué crees que te contesta? ¿Por qué estás fitness? ¿Crees que te empiezan a decir, no, porque mi herencia es que porque tuve suerte o porque, no es cierto. La persona fitness te dice, güey, porque yo decidí estar fitness y me pongo unas putizas todos los días y porque yo decidí esto al 100%. Esto mismo que estoy explicando es exactamente la misma puta historia en el dinero. Es exactamente la misma pinche historia en el dinero. Tú le preguntas a una persona jodida, ¿ok? Tú le preguntas a una persona jodida, oye, ¿de quién es responsabilidad que estés jodido? ¿Qué te dicen? Díganme los comentarios más comunes, ¿qué te dicen? ¿Por qué estás jodido? ¿Por qué estás jodido? Una persona que está jodida le dices, oye, ¿por qué estás jodido? ¿Qué te dicen? Usualmente, ¿qué te dice? Una persona, es que el gobierno, es que el presidente, AMLO, es que la economía, es que mi jefe, es que la falta de oportunidades, es que la chingada, como los gordos que dicen, es que es de herencia, la enfermedad, o sea, le echan culpa a todo menos a ellos. ¿Cierto? Menos a ellos. ¿Ok? ¿Cierto o falso? A todo le echan la culpa menos a ellos. En cambio, le preguntas a una persona que ha creado su propio éxito financiero, le preguntas, oye, ¿de quién es culpa o responsabilidad que tengas éxito financiero? ¿Qué crees que te dicen? ¿Qué crees que te dice una persona que ha construido éxito financiero? ¿Qué crees que te dicen? Claramente dice, pues fue responsabilidad absoluta mía. Ahora, si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estar jodido o tener lana? En total honestidad, si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? ¿Tener lana o estar jodido? En total honestidad, si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estar jodido o tener lana? En total honestidad, ¿tener dinero o no tener dinero? Me están poniendo tener lana. Quiero que te des cuenta de algo, que en última instancia, en última instancia, son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu futuro. Hay un sinnúmero de historias de personas que crecieron, yo crecí en condiciones adversas, pero hay personas que crecieron en condiciones todavía más adversas, de verdad, y con historias pero de terror, no tenían mamá y papá, estaban en un orfanato, no tenían acceso a educación, no tenían dinero y aún así triunfaron en el ámbito financiero. Hay personas que no estudiaron nunca en la primaria y aún así triunfaron en el ámbito financiero. Hay personas que no tenían brazos, que no tenían voz, que eran ciegos, todas las condiciones adversas que te puedas imaginar y aún así triunfan en el ámbito. O sea, que en última instancia, como decía el doctor Víctor Frank en su libro, que es una joya del libro que si no lo has leído, leéelo, se llama El hombre en busca de sentido, es que son tus condiciones y no tus decisiones lo que, perdón, son tus decisiones y no tus condiciones lo que determinan tu futuro. Tu capacidad de elegir, la libertad que tienes de elegir, determina tu futuro. Si tú no te has dado cuenta que tienes la capacidad de elegir, no hay nada que hacer por ti, hermano. Todas las personas que se ponen mamados eligen comer lo que tienen que comer, eligen hacer, entrenar cuando tienen hueva, eligen hacer lo que tienen que hacer aunque no tengan ganas, se le llama disciplina. Las personas que han creado su éxito financiero, ah, y hacen sacrificios que tengan que hacer para lograr sus objetivos. Las personas que tienen éxito financiero eligen con libertad libremente hacer los sacrificios necesarios para hacer lo que se tiene que hacer. Oye, César, lo que estás diciendo no es cierto. Te voy a echar a alguien que dice que el contexto determina tu futuro y esto es verdad. Tu contexto determina en gran medida tu futuro, pero no es lo más determinante. Lo más determinante es tu capacidad de elegir. Desafortunadamente mucha gente cree que no tiene la capacidad de elegir. De verdad, crean, hable con una persona gorda y dile, oye, ¿por qué estás eligiendo estar gordo? Pregúntale eso. Te van a querer madrear y te van a ofender. Habla con una persona pobre y dile, oye, ¿por qué estás eligiendo ser pobre? Te van a querer linchar y te van a querer madrear. Porque por alguna razón se convencieron que no tienen la capacidad de elegir. Y probablemente se convencieron debido al contexto en el que viven. Y esto es muy normal. Oye, el gobierno, la falta de oportunidades, mi familia y mi contexto influyen en mis resultados de vida 100%. Influyen muchísimo, muchísimo. Pero pregunta, ¿te puedes mover de contexto? A ver un ejemplo. Estoy hablando ahorita en español, pero si me puse a hablar en chino, estoy hablando en español, ¿por qué hablas español? ¿Por qué hablas español? Dime, ¿por qué hablas español? ¿Por qué hablas español? ¿Y por qué no hablas chino o alemán o japonés o turco o no sé? ¿Por qué hablas español? ¿Por qué hablas español? Dime, ¿por qué hablas español? ¿Por qué hablas español? Dime, ¿por qué hablas español? Dime tu respuesta más inteligente de por qué hablas español. ¿Por qué hablas español? Por el contexto. Claramente, por el contexto. Si tú hubieras nacido en un contexto en el cual hablaran todos chino, ¿qué idioma hablarías? ¿Qué idioma hablarías? Si tú no hubieras nacido en un contexto que hablan chino, ¿qué idioma hubieras hablado? ¿Cierto o falso? Claro. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿por qué hayas nacido en un contexto donde un aprendiste a hablar español, ¿eso determina automáticamente que tú jamás puedas hablar chino o alemán? Es pregunta. ¿Eso automáticamente determina que para ti es imposible aprender chino y alemán? Es pregunta. No, no, no. Voltémoslos al tema del dinero. Tú naciste en un contexto X, ¿cierto? Con unas ciertas creencias que probablemente son creencias o esto es más probable que en México es el que no tranza no avanza, ¿cierto? Pobre pero feliz. Pobre pero honesto. Los ricos son malos. Creencias de este estilo, un contexto en el cual tienen ese tipo de creencias o ese tipo de ideas y también ese tipo de historias o ese tipo de mentalidad crean para ti un contexto o una realidad económica, ¿cierto? que fue determinada que fue determinada ¿por quién? Por tu contexto. Sí quiero que lo vean. Claramente el gobierno, el contexto, tu familia, la falta de oportunidades influyen bastante en tus resultados de vida. Claro, tú júntate con cinco güeyes gordos. Júntate con cinco güeyes gordos. Que tu contexto sean cinco güeyes gordos o cinco personas gordas. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Exactamente, tú vas a ser el sexto gordo. Júntate con cinco chavas o cinco mujeres divorciadas. Júntate con cinco mujeres divorciadas. Que sean tus amigas de toda la vida y júntate con cinco mujeres divorciadas. Tú vas a ser la sexta. Júntate con cinco personas que se estén quejando todas de su vida, tú vas a ser el sexto. Pero así como funciona para en contra, también funciona a favor. Júntate con cinco personas fitness, tú vas a ser el sexto. Júntate con cinco personas que sean empresarios, tú vas a ser empresario. Júntate con cinco personas inversionistas, tú vas a ser el sexto. Esta es la razón por la cual los ricos en todas las áreas de su vida, ricos emocionales, ricos espirituales, ricos sociales, ricos económicos, ricos mentales y ricos de salud. Los ricos en todas las áreas de su vida se buscan juntar con gente muy chingona y discriminan totalmente a la demás gente que nada más están diciendo es que el gobierno, es que la falta de oportunidades, la chingada. ¿Qué es una realidad que esto influye? Claro, si tú no te has dado cuenta que nacer en Australia es una ventaja competitiva muy grande que haber nacido en Venezuela, Cuba, Colombia o México, güey, no hay nada que hablar contigo. Yo fui a Australia y subí un video diciendo México es un país de tercer mundo, los mexicanos, claro que no, México no es un país de tercer mundo, entonces, ¿cómo le llamamos un país en donde pides algo por Amazon o pides algo a tu casa y güey, o sea, no te lo pueden dejar afuera de tu casa como en Australia o como en Estados Unidos porque se lo roban? ¿Cómo le llamamos un país en donde un sueldo o salario bueno no te alcanza para comprar una casa? ¿Cómo le llamamos un país en donde los policías son totalmente corruptos? ¿Cómo le llamamos un país en donde se roban todos los impuestos? ¿Cómo le llamamos un país en donde los gobernantes están podridos en dinero pero el pueblo está jodido? ¿Cómo le llamamos un país así? Para que no te ofendas, ¿me entiendes? Y la realidad es que si naciste en un país latinoamericano, México, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, la verdad es que tienes una desventaja competitiva gigante por encima de personas que nacieron en Estados Unidos, Australia, Alemania o cualquier otro país de primer mundo. Y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Ahora, que hayas nacido en desventaja significa que automáticamente ya está determinado tu futuro financiero por eso o tu futuro de vida por eso? Claro que no. ¿Influye tu contexto? Claro que sí. Una maceta no va a crecer más allá de su contexto, entiéndelo. Si tú eres esta florecita jamás vas a crecer más allá de tu contexto, jamás. Tu crecimiento está determinado por el contexto en el que estás. Si tú quisieras que esta florecita creciera más ¿qué hay que hacer? Sembrarla en una maceta más grande o sembrarla en el, no sé, bosque o en el parque para que crezca todo lo que pueda. Cierto o falso. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero decirte y voy a cerrar con esto es que si logras desarrollar estas dos habilidades que es una mentalidad de largo plazo, eliminar completamente tu mentalidad gregaria de querer los resultados instantáneos y adicional a eso, ok, adicional a eso, tratas de moverte de contextos a contextos que favorezcan tu crecimiento porque hasta en los países más culeros, hasta en los países más culeros, El Salvador, Honduras, Indiana, quien se enoje, quien se enoje, pinches países latinoamericanos horribles, aunque hayas nacido en un país horrible o como yo, nací en una colonia horrible, aún así, dentro de esos países hay poquitos, menos, pero sí hay personas que, que este, que te pueden ayudar a crecer. Tienes que empezarte a juntar con gente, yo tengo un dicho que dice, para definir quiénes son las personas que tienen que estar en tu contexto, es, si no te genera inspiración, orgasmos o ingresos, esa persona no pertenece a tu vida. Piensa en todas las personas que tienes a tu alrededor y si no te generan orgasmos, inspiración o ingresos, qué chingados hace esa persona en tu vida. ¿Qué hace esa persona en tu vida? Lo único que hace pasa es pasarte, pasarse sus quejas, su mierda y demás. Desarrollen la mentalidad a largo plazo, ¿ok? Y dos, sé libre, ejerce tu libertad, ejerce tu libertad y la libertad es actuar con responsabilidad, es accionar con responsabilidad, eso es la libertad, accionar con responsabilidad es, yo estoy haciendo esto y sé que esto que estoy haciendo genera tal resultado. Yo estoy tragando puras pendejadas y sé que me voy a poner gordo. Bien, eso es ser libre, pero ya es basta que hay muchísima gente, tanto acá en redes sociales y en la vida en general, que son unos esclavos, son unas víctimas, que dicen, estoy gordo porque por cosas externas a ti, no ejercen su libertad. Yo lo que fomento es que ejerzas tu libertad, que digas, mi libertad es, si yo hago esto, tendrá esta consecuencia. Si yo hago esto, tendrá esta consecuencia y acepto la consecuencia con responsabilidad. Una persona que ejerce su libertad jamás va a ser pobre económicamente hablando. Lo repito, una persona que ejerce su libertad jamás va a ser pobre económicamente hablando. Una persona que ejerce su libertad jamás va a tener un cuerpo gordo y enfermo. Esa es la verdad. Una persona que ejerce su libertad no se junta con gente que no suma en su vida. Una gente que ejerce su libertad probablemente tenga una vida saludable, probablemente tenga relaciones saludables y probablemente tenga una vida económica saludable. El problema es que mucha gente vive con víctimas y no ejercen su libertad. Mentalidad de largo plazo y libertad. Con esto voy a cerrar. ¿Vale? Les agradezco mucho por su tiempo. La próxima semana voy a dar una plática de libertad financiera, invertir para tu retiro. Lo voy a poner ahorita en mi Instagram. Voy a poner en mi Instagram la historia. Pongan mi historia. La gente que, preferencia que tengan 40 años, que personas de 40 años o más, dicen, ¿sabes qué? Quiero empezar a construir mi riqueza, mi libertad financiera, invertir para mi retiro. Quiero hacer esto. Ahorita váyanse a mi Instagram. César Valle Economista tenemos 104 mil seguidores. Voy a subir una historia acabando este live. Dicenme, la gente que quiera hablar de riqueza económica, libertad financiera, invertir para tu retiro, nos vemos ahí en mi Instagram. Gente mayor a 40 años, de preferencia. Claro está que si me estás escuchando y eres una persona que tiene 20 años y dices, güey, esto me interesa desde los 20. Bueno, adelante, ¿me entiendes? Pero lo que me da mucha hueva lo que te decía es decir, oye, pero es que estoy muy joven para invertir para mi retiro, Dios santo. O sea, no te voy a convencer de lo contrario. Pero si ya tienes 40 años y quieres hablar de libertad financiera, crear riqueza económica e invertir para tu retiro, nos vemos en mi Instagram. César Valle Economista en mi Instagram. Tenemos 104 mil seguidores ahorita en Instagram. Subo una historia, hacemos un evento privado la próxima semana y ahí nos vemos, ¿vale? Cierro mi conversación el día de hoy diciéndote, no me creas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, piensa por favor, piensa y genera tu propio criterio, piensa. Lo único que invito a la gente es que piensen y en total honestidad la verdad es que te invito a que crees de tu vida una obra de arte. Tienes 40 años productivos para hacer lo que quieras con tu vida. Honestamente, creo que la vida se parece mucho a la naturaleza, las etapas de las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Es más, mientras platico esto último que voy a cerrar con esto, dime en qué etapa de tu vida te encuentras. La primavera es de los 0 a los 20 años, más o menos, puede ser 0, 18, 0, 25, pero vamos a dejarlo en 20 años. De los 0 a los 20 años. La primera de tu vida es de los 0 a los 20 años. ¿Qué pasa en la primavera en la vida real? Las flores florecen, todo va hacia arriba. En la vida de nosotros es cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando estamos creciendo, cuando estamos avanzados. Normalmente, cuando estamos en la primavera de nuestras vidas, normalmente cuando estamos en la primavera de nuestras vidas, pues no tienes que trabajar y no generas dinero porque te mantienen tus papás, eres un mantenido, eres un lacra ahí, si ya tienes más de 20 años ya eres una lacra ahí. Si estás bebecita, pues bueno, tienes un año, dos añitos, pues está bien, ¿cierto? Es la primavera de tu vida. Dos, el verano de tu vida. ¿Qué sucede en el verano de tu vida? En el verano es cuando, dices verano, playa, sol, el verano es cuando las flores florecen, es cuando el sol está más brillante, cuando los frutos dan sus frutos, es cuando, en nuestra vida real, es cuando más ganamos dinero, cuando tenemos mayor libertad, cuando tenemos hijos, cuando nos casamos, cuando creamos nuestras familias. Normalmente, en esta etapa de vida es cuando eso sucede, de los 20 a los 40. Después entramos al otoño de nuestra vida, que es de los 40 a los 60. ¿Qué sucede en el otoño de nuestra vida? En la naturaleza, se caen las hojas, se caen las hojas, ¿cierto? En nuestra vida real y literalmente, pues se te empieza a caer todo y se te empieza a arrugar la piel y se te empieza a hacer así, que son personas que están en el otoño de nuestra vida, ¿cierto? Y por último, viene el invierno de nuestra vida, que es de los 60 a la muerte. ¿Qué pasa en el invierno? En México no se nota tanto, pero, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos o en algunas ciudades de Europa, el invierno está de la chingada o en Canadá, porque el invierno es la etapa más fría de tu vida. Y si tú sabes que va a llegar el invierno de tu vida, si tú sabes que va a llegar el invierno de tu vida y va a ser mucho frío, tienes dos opciones. Número uno, este, eh, hacerte güey y decir, no, no hay pedo, o sea, este, no hay pedo, no pasa nada, no pasa nada, la vida solo hay una. Y llegas a tu invierno de vida sin una choza, sin fuego caliente y el invierno te pega cabrón. Son este tipo de personas que tienen más de 50, 60 años, que no tienen libertad financiera, que no tienen negocios, que no tienen inversiones, que no tienen seguridad social, que no tienen lana, que no tienen nada y además están gordos y enfermos. Y dicen, bueno, pero una persona sí se va a morir, ojalá te mueras, güey. Porque una persona si no te muere, ¿sabes lo caro que es una persona así? Tanto para los familiares como para el Estado. Estoy diciendo algo fuerte, pero es la neta. Les voy a dar un dato, en México 97 de cada 100 personas van a llegar a etapa de retiro al invierno de sus vidas sin ahorros, sin inversiones gordos y enfermos. Y sin hijos que los mantengan. Entonces, si tú ya sabes que va a llegar el invierno de tu vida, tienes dos opciones, hacerte güey, o dos, empezar a construir tu cabaña, tus fogatas, tu fortaleza para cuando llegue el invierno de tu vida. Estamos hablando que tienes el verano y el otoño de tu vida para poder construir esto. Si eres una persona que tiene más de 60 años, 70 años para arriba, no significa que no puedes hacer nada. De hecho, te doy buenas noticias. La esperanza de vida en México ya creció casi a 100 años, más o menos. Y no la esperanza promedio, porque no eres una persona promedio. Si me estás escuchando, somos 600 personas, yo no le hablo a las personas promedio. Entiéndeme esto. Lo dicen, es que eso no es el promedio de México. ¿Y quién chingados te dijo que yo le hablo a las personas promedio? No, yo le hablo a los chingones, a los capaces, a los competentes, a los destacados. No le hablo a las personas promedio. Y una persona que no es promedio va a vivir como 100 años. Entonces, si tienes 60 años, a lo mejor tienes otro verano y otoño, un nuevo verano y otoño, pero estás cuidando tu salud, estás cuidando tu alimentación y estás cuidándote y por eso vas a tener 100 años de vida. Pero si eres una persona que tiene 60 años y comes de la chingada, comes puras pendejadas, estás gordo y enfermo, güey, te vas a morir ya, güey. O sea, eso es lo que va a pasar. Pero suponiendo que no, güey, estás joven todavía, tienes 60 años, mis papás, yo con ellos juego a básquetbol, pádel, tienen 60 años, tienes toda una vida por delante, entonces todavía lo puedes construir. Esa es la realidad. Pero lo que es cierto es que quiero que te des cuenta de los 20 a los 40, de los 40 a los 60 sin construir riqueza económica. Porque en total honestidad, ¿quién, en total honestidad, desearía llegar a su invierno de vida sin lana? ¿Quién desearía llegar a tu etapa de retiro sin dinero? En total honestidad, ¿quién desearía eso? En total honestidad, ¿quién desearía llegar a su etapa de vida sin dinero? Nadie, ¿verdad? Te deseo todas las bendiciones del mundo. Espero de corazón si algo, si algo, si algo dije que te ofendió, te deseo mucho crecimiento personal. Si en algún momento alguien dice algo que te ofende, te deseo mucho crecimiento personal y deseo que te des cuenta que la única persona que determina tu estado de ánimo eres tú, no es el clima, no es el gobierno, no es tu familia, eres tú. Que la única persona que determina cómo te va a ir en la vida eres tú en última instancia. Que influye el contexto, por supuesto, pero no eres un puto árbol, muévete de contexto. Te puedes mover. Es que es muy difícil, claro, todo es difícil. Todo es difícil en la vida, la vida es cabrona, hasta en la Biblia dice que venimos aquí a sufrir, la vida es cabrona. ¿Por qué? Dime, ¿estar sin lana es difícil? Pregunta, ¿estar sin lana es difícil? Claro, lo he estado, he estado sin dinero y es súper difícil, güey, no tienes para pagar la comida, no tienes para pagar el agua, el luz, internet, es muy difícil. ¿Hacer dinero es difícil? Claro que es difícil, elige tu nivel de dificultad. ¿Estar gordo está difícil? Claro que es difícil, ¿por qué? Te dan diabetes, hipertensión, pinches enfermedades, no te gusta tu cuerpo, estás en mal estado de ánimo, mal estado de humor, claro que es difícil, claro que es difícil. Porte en forma es difícil, claro, porque te van a doler las piernas, te van a doler las nalgas, te van a doler, todo es difícil, elige tu nivel de dificultad. Pero todas las personas dicen, es que es muy difícil encontrar personas con mejor contexto, es que es muy difícil poner negocios, es que es muy difícil, güey, todo es difícil, elige tu nivel de dificultad. Elige tu nivel de dificultad, ¿vale? Y ya, por el amor de Dios, sé libre, sé libre, ejerce tu libertad, ejerce tu libertad, acciona con responsabilidad y hazte cargo y responsable de tu vida al 100%. Les deseo todas las bendiciones del mundo, repito, insisto, la gente que quiere estar en la plática de libertad financiera, riqueza y invertir para tu retiro, les dejo una liga en mi Instagram, váyanse a mis historias de Instagram y nos vemos, este, este, nos vemos ahí, ¿vale? Váyanse a mi Instagram, nos vemos pronto, que tengan un bonito día, adiós. La gente que quiera ver la plática completa, el único lugar donde la voy a dejar es en YouTube, tengo muy poquitos seguidores, tengo 4,000 seguidores en YouTube, pero los que la quieren ver completa esta plática, que la quieran mandar a alguien todo, váyanse a YouTube, de hecho, ahorita me va a quedar con la gente de YouTube y ahí les comparto la, ahí se pueden compartir el video de lo que, este, excelente, ¿vale? Leo un par de comentarios y nos vamos. Dice, excelente, gracias. Dice Daniel Osorio, buen día y bendiciones para ti, toda tu familia, muchas gracias. Güey, ya se va a acabar la barbacha, dice, ya váyanse, es que veo otra víctima, ¿quién te tiene aquí? O sea, ¿quién te tiene aquí? Lárguense, o sea, ¿por qué chingados se está quejando de que ya cabe mi plática porque tiene que ir a comer barbacoa la víctima? Pues lárgate güey, vete a comer barbacoa, ¿qué entiendo? O sea, es lo que les digo, ejerce tu libertad, dejen de estar de víctimas. Si tú dices, yo el ejerzo con libertad, pues me voy a comer barbacoa, ya güey, ya escuché lo que tiene que escuchar este güey, ya güey, le digo que la victimesa está cabrona, ¿no? Dice, muchas bendiciones y prosperidad, dice Juan Esteban, tengo 23, pero me voy para tu Instagram, excelente. Dice Stanley, gracias bro, saludos desde Ecuador, saludos. Marina Gutiérrez, bendiciones. Freddy, gracias, muchas gracias, dice saludos, yo quiero oírte. Ok, pues nos vemos ahí en Instagram, dice Jsen Bar, saludos desde Guadalajara, que deje de quejarse, es correcto. Y si sigue hablando, no hay pedo. Los jóvenes de este país deberían de poner atención, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran, hagan con su vida, háganme, hágan lo que quieran, me vale, mientras no dañes a los demás, haz con tu vida lo que quieras, me vale mal, es a fin de cuentas, es tu vida, y los resultados de tu vida, de quién dependen. Algo que les agradezco mucho a mis papás, desde muy chicos, mi mamá le decía, no quiero ir a la escuela, me decía, ok, pues es tu vida, es tu responsabilidad, se ha hablado desde la primaria, secundaria, y me dijo, pues es tu vida, es tu responsabilidad, y lo entendí. ¿De quién es responsabilidad? Tu vida, tuya, le agradezco mucho a mi mamá eso. Dice, dice, Isba, eres lo máximo César, nos vemos en YouTube, ok, me quedo contigo, seguiré aprendiendo, saludos desde Perú, perfecto, cambiar este país con tus pensamientos, no, la neta no quiero cambiar al país, solo acá no me ando divirtiendo, no voy a cambiar un monstruo, no, eso es un hecho, pero mira, de las 600 personas que están conectadas, ¿con qué 5 me escuchen? ¿Con eso el armo? ¿Con eso el armo? ¿Por qué digo que esos 5? Porque en algún momento, estas palabras las escuché, las leí, las aprendí de alguien más, y me siento con la responsabilidad de compartirlo, entonces esas palabras a mí me ayudaron en algún momento, y me siguen ayudando, cuando comparto, y si hay 5 personas por ahí que lo están escuchando, pues está bien, ¿vale? dice Ignacio Equiva, gracias César, miremos por el bien propio, y el que se estrella, que se estrella, se aprenda a su manera, dice, es correcto, no hay gente, hay personas con depresión, otros trastornos o enfermedades, si no es que quieran, no pueden, y no por ello son unas víctimas, fíjense, este es el típico ejemplo de lo que les digo, no hay que generalizar, en primera yo no generalicé, digo que estadísticas, nada es absoluto, pero dice, hay personas con depresión, otros trastornos o enfermedades, si no es que no quieran, no pueden, y no por ello son unas víctimas, pero funciona tu mensaje para motivar, entiendo lo que me estás diciendo, pero en total honestidad, sea lo que sea que suceda en tu vida, mira, te voy a contar una historia, para que me hables de la depresión, y de la tristeza, y del trastorno y todo, rápido, me voy, esto que les voy a decir, les va a impactar, seguramente les va a impactar, como a mí me impactó en su momento, y de verdad me quedé frío, como por dos, tres minutos, y estaba dando una conferencia, enfrente de muchas personas, hace un tiempo, me contrataron para una conferencia, en una empresa, y dando la conferencia, hice la pregunta, yo no sabía quién era el dueño de la empresa, y dando la, hice la pregunta, decir, con esta pregunta, ¿sabes cómo están los puestos organizacionales, de la empresa, si están bien puestos, o si están mal puestos, o si sabes contratar, o no contratar a alguien? y dije, Elon Musk diciendo eso, Elon Musk, uno de los hombres más ricos, y dice, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el problema más grande, que has enfrentado en tu vida, y cómo lo resolviste? Esa es la pregunta, entonces, yo dando la conferencia, a la gente de la empresa, le empecé a hacer esas preguntas, y de repente me decían, bueno, yo el problema más grande, es que mi mamá, me corría a los 17 años, me tuve que ir a vivir solo, conseguí un trabajo, porque estoy a rentar, y tengo un trabajo, y eso es lo que resolví, la otra persona, es que el problema más grande, es que yo he tenido, que mi esposo me dejó, yo era una mantenida, entonces me tuve que poner a trabajar, y así cada uno, empezó a apuntar sus problemas, y cómo lo resolvieron, y llegué a un punto, en donde llegué con un señor, que me dice lo siguiente, préstame máxima atención, me dijo, César, el problema más grande, que enfrenté en mi vida, es que llegué a mi casa, y mi casa se estaba incendiando, y mi familia, mi esposa, y mis dos hijas pequeñas, estaban dentro de la casa, y yo escuché, gritar a mi esposa, y gritar a mis hijas pequeñas, pero fue imposible, entrar por ellas, y sacarlas, y mi esposa, y mis hijas pequeñas, murieron en mi casa, incendiadas, quemadas, ¿cómo lo resolví César? pues bueno, me refugié en el trabajo, fundé la empresa, que veniste a estar acá, y gracias al trabajo, conocí a mi actual esposa, y aquí tengo a mi hija, de mi segundo matrimonio, que la amo con todo mi corazón, y mi trabajo, y mi nueva familia, me dio la fuerza, para continuar en esta vida, porque yo no quería continuar más, en esta vida, porque estaba sumamente deprimido, y triste, pero elegí, refugiarme en el trabajo, y elegí, construir una nueva vida, yo estaba dando la conferencia, y me quedé frío, dije, mamá, yo me consigo una persona fuerte, ahorita que nació mi hija, ya está mi hogar, nació mi hija, hace un mes, si pasa eso, no sé si tuviera la fuerza, para, para avanzar, ¿me entiendes? Pero hay gente, que sí la tiene, y lo que quiero decirte, es que esta gente, que sí tiene la fuerza, para avanzar, son personas, admirables, que ejercen su libertad, en la máxima expresión, son personas, que ejercen su libertad, en su máxima expresión, entonces, si me estás escuchando, y estás deprimido, triste, cansado, lo que sea, que sea, yo te invito, a que vayas a visitar, a niños con cáncer, yo te invito, a que vayas a visitar, a personas con desgracia, yo te invito, a que escuches historias, como lo que te acabo de contar, y te das cuenta, como tus mamadas, no son nada güey, pinches pendejadas, de que estás triste, que porque no sé qué, no son nada, cuando escuchas historias, de este estilo, cuando escuchas, a personas con éxito, te das cuenta, que tu depresión, tu tristeza, tu falta de motivación, no es nada, y si la neta, dar la mejor versión, de tu vida, hacer con tu vida, una obra de arte, sacar lo mejor de ti, no te motiva, nada lo hará, si la idea, de sacar la mejor versión, de ti mismo, no te motiva, ya nada lo hará hermano, nada lo hará, entonces para la persona, que me dijo, lo que aplica, lo que dices, no aplica para todos, porque no sabes, las depresiones, y los trastornos, no pues sé güey, si he ido a visitar, a niños con cáncer, en fase terminal, he ido a visitar, sí los de ancianos, que están arrepentidos, de no haber tenido el valor, para hacer con su vida, una obra de arte, he ido a dar juguetes, a niños de la calle, he compartido tiempo, de calidad y dinero, con orfanatos, he escuchado historias, como lo que te estoy contando, y la constante, es que a pesar de todo, y como lo dijo, el doctor Víctor Frank, en su libro, El hombre busca de sentido, te pueden arrebatar todo, puedes perder todo, pero lo que jamás, vas a perder, es tu capacidad, de elegir, ahora, con esto, no estoy invalidando, ni quitándole, ni quitándole la importancia, a los problemas de la vida, al contrario, lo que quiero fomentar, es que la vida en sí, es un problema, y te vas a enfrentar, a muchos problemas, pero lo que siempre, voy a defender, es la libertad, lo que siempre voy a defender, es que tienes la capacidad, de elegir, cómo interpretar, los eventos, que suceden en tu vida, y eso ayuda bastante, a sobrellevar, lo que le llamamos vida, esta experiencia, de sufrimiento, llamada vida, ayuda bastante, la capacidad de elegir, jamás voy a menospreciar, porque me está diciendo, es que estás invalidando, menospreciando, los problemas, claro que no, por supuesto que no, pero lo que voy a defender, es que puedes elegir, cómo interpretar, esos eventos, y probablemente, lo que tú crees, que es una maldición, probablemente, es una bendición, para una persona, y no te has dado cuenta, lo que tú crees, que por ejemplo, es el peor problema, de tu vida, la peor maldición, de tu vida, existe una problema importante, como lo decía, Napoleon Hill, en su libro, piensa ese rico, cada adversidad, cada fracaso, y cada angustia, llevan consigo, la semilla de un beneficio, equivalente o mayor, si así lo eliges, lo repito, cada adversidad, cada fracaso, y cada angustia, llevan consigo, la semilla de un beneficio, equivalente o mayor, si así lo eliges, pero si no te has dado cuenta, que tienes la capacidad de elegir, evidentemente, cualquier problema en tu vida, cualquier cosa en tu vida, te va a afectar directamente, te vas a aprimir, y vas a echarle culpa a todos, y todo, lo entiendo, entiendo que hay cosas, que están fuera de mi conocimiento, están fuera de lo que estoy hablando, entiendo que también sucede eso, pero en total honestidad, si me estás escuchando ahorita, y sabes, y sabes que tienes, este, la capacidad de elegir, ya déjate de pendejadas, déjate de pendejadas, que el mundo requiere, más gente libre, el sistema, los gobernantes, quieren a gente más pendeja, es lo que quieren, a más borregos, quieren a más gente víctima, quieren más a gente, que quiera que la ayuden, o sea, necesitamos más gente libre, más gente libre, te deseo, mucha libertad en tu vida, te deseo, que no me creas, nada de lo que te estoy diciendo, haz lo que quieras, con tu vida, sin dañar a nadie, solo al reto, no te estés quejando, porque estás gordo, porque estás sin lana, porque no tienes relaciones, porque tu vida está de la chingada, no te quejes, porque tú decidiste, tener esa vida, tú decidiste tener, esos resultados, voy a leer un par de comentarios, y dicen por acá, tengo 20, y estos consejos, lo darán demasiado, quiero hacer algo maravilloso, y empezar desde ahora, pues excelente, aquí estamos, si tienes la capacidad de elegir, déjate de pendejadas, es correcto, dice, me tengo que ir, y no quiero, porque está sumamente interesante, lo que está diciendo, pero te sigo, que Dios te bendiga, y es un ejemplo a seguir, te honro y admiro, de verdad, gracias, hablas como debes de hablar, me pone, muchas gracias, dice, una conversación que se llama Adriana, una conversación que se llama Adriana, disculpa, no recuerdo el apellido, y no tiene manos, y él, exactamente, una de las personas que más admiro, que nunca logró ver en vivo, se llama Andrea Bocelli, es ciego, es cantante, es un triunfador, es un ganador, y es ciego, habla mil idiomas, cabrón, y es ciego, tú no eres ciego, güey, no, ni siquiera lees, cabrón, genial, mucho alimento, y retroalimentación financiera, falta de agraer conciencia, como complemento, gracias por esta plática, dice, César, te admiro, gracias por tanto valor, es un placer, felicidades por tu nación, dice Cecilia, muchas gracias, ya elegí cambiar de contexto, y me está resultando, conozco muchas personas, mucho mejores para mi vida, mira, te digo que lo que hablamos, no son pendejadas, es lógica pura, dice, bro, ¿qué edad tienes? ya tienes libertad financiera, qué buena plática, felicito, tengo 33 años, y sí, claro, tengo libertad financiera, es el único objetivo financiero, que debes de construir, Nelson Ruiz, claro que la tienes, por supuesto, sí, por supuesto, genial, mucho alimento, y retroalimentación financiera, dice, dice por acá, sé, están muy difíciles sus usuarios, dice, muchas gracias, por esta reflexión, mil bendiciones, dice Freddy, tengo 45, construí una empresa pequeña, pero por falta de educación financiera, estoy en aprietos, pero es que, ¿por qué hiciste esa empresa pequeña? Mentoreate, aprende a gente que tenga resultados que tú quieres, dice Victoria Lística, eres increíble, felicidades, gracias, dice, sí, sí, a toda la gente que le está gustando el contenido, váyanse a Instagram, ahí nos vemos, ¿vale? porque ahorita va a ser una historia, y ahí nos vemos, Iner Dandes, gracias, todos los domingos veo tus lives, perfecto, y tus palabras son sabias, gracias, Jesús González, eres mi mentor, gracias por todo, Jonathan Rivera, dudé que, dud, dud, qué buena motivación das, excelente, dice Cecilia, mira, yo cambié, todo a mi alrededor cambió, es correcto, dice Uriel García, gracias, dice maestro, o mtro.antonio, te veo con mi familia, madres, y yo acá diciendo groserías, niños, este, en la vida la gente dice groserías, pero te dicen que no digas groserías, porque son malas, pero, la gente, toda la gente dice groserías, solamente que a veces no las dicen públicamente, pero todos los dicen, pero niños, no las digan, el consejo más incongruente de los papás, no, no digan groserías, pero el papá, chica tu madre, en el, en el, manejando, no le dicen a tu hijo, no, no digas groserías, y se te cierra un güey, pasa chicas a tu madre, y el niño así, como que pedo, porque, porque, no, o que mi mamá me decía, no, no digas mentiras, pero dile al del banco que no estoy, nos está marcando y dile al banco que no estoy, pero me dijo que no dijera mentiras, o sea, pero bueno, son incongruencias que solo los papás entendemos, dice, para los que tenemos 50 años, por donde comenzar, repito, voy a dar una plática, para las personas de 30, 40 o 50 años para arriba, este, en mi Instagram, en las historias voy a dejar una liga, para que se puedan registrar, creo para 10, 20 personas, dice, jajajaja, gracias por compartir los conocimientos, es un placer, el ejemplo arrastra, yo también aquí con becas, mi hija, escuchándote, madre de Jesús, este, este, bueno, con responsabilidad, niños, no digan groserías, sé que estoy diciendo una incongruencia, pero, bueno, díganlas, en los contextos adecuados, ok, pues si lo dices en un contexto, donde le dices a tu maestra, usted, qué, pinche vieja, o algo así, te vas a molestar, pero si tú te dices al espejo, pinche vieja, güey, ponte las pilas, vamos a hacer esto, bueno, eso te puede ayudar a lo mejor, ¿me entiendes? Pero bueno, este, yo tengo 25, ¿no cuenta? Sí cuenta, pero ya expliqué eso, que no me gusta mucho hablar con gente tan joven, porque, si tengo 53, excelente, porque son las personas con mayor mentalidad, microondas, todos andan riendo acá, lo más épico, dice, ok, y un par de comentarios más, y ya está, dice, Ambris, aparte guapo, esa mente vale oro, muchas gracias, dice, jajaja, excelente, ok, pues bueno, nos vemos entonces, que tengan un bonito mañana, este, ¿en qué carrera hay más oportunidades de trabajo en administración, o en cuanto diría, en ninguna? Luego hablamos de eso, tengo 55, ya tengo mi seguro, a 10 años en fondo siniestro, si vivo, más de, si no vivo, será para mis hijos, si es correcto, César, ¿estuviste en la montaña? ¿Cuál montaña? ¿Por qué no gente tan joven? Ya le expliqué, vayan a ver el like completo, yo le expliqué, buen día, excelente frase, que tienen que impactar, en cada persona que entiende, hacer cambios, gracias, bonito día, bonito día, se siente súper, cuando superas las situaciones económicas, es una dinámica, es correcto, entonces, todos muchas gracias, pues bueno, adiós, nos vemos en Instagram, vayan a mi Instagram, todos vayan a mi Instagram, y ahí hago una historieta, para la gente que quiera, la conferencia privada, que voy a dar, la próxima semana, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.